Una llamada al cuartel de la policía de San Sebastián alertó a las autoridades sobre un accidente hit and run. Y es que un hombre identificado como Daniel Crespo Ramos, de 37 años, mientras caminaba por el sector Salsipuede del barrio Guatemala del mencionado municipio y donde reside, fue arrollado por un conductor que al impactarlo se fue a la fuga. Estos hechos ocurrieron el día 19 de febrero del mes en curso, a eso de las 2 y 20 de la mañana, en la carretera 446 del barrio Guatemala del sector Salsipuede en San Sebastián. Un individuo se encontraba caminando a esta hora de la mañana y fue impactado por un vehículo, el cual se marchó del lugar sin dejar ningún tipo de dato. El caballero resultó con traumas en diferentes partes del cuerpo, con fractura en la cadera, las costillas y la pierna derecha, de su lado derecho. El área de la carretera 446 del sector Salsipuede, donde fue impactado Crespo Ramos, carece de alumbrado, por lo que la policía le exhorta a la ciudadanía que si va a caminar en horas de la noche por vías como esta, tome las debidas precauciones. Se le exhorta a la ciudadanía que si va a caminar en áreas oscuras y en altas horas de la noche, que tome mucha precaución con los vehículos, que no caminen contra del tránsito, que usa algún tipo de reflector y que esté bien atento a cualquier cosa, porque de momento pasa un vehículo y pues se va, como este caso, a la fuga y no hay ningún tipo de dato con la persona. Si usted tiene alguna información que ayude a esclarecer este caso, puede comunicarse al 787-891-3800 con el CIC de Aguadilla y la unidad de homicidios. Para Noticias UL2 se les informaron Luis Pérez y Aslim Pagán.